En este vídeo vamos a repasar cuáles son los campos actuales de la ciencia política y cómo podemos organizar la ingente acumulación de estudios que se hacen sobre todo tipo de elementos políticos. Si tenemos presente el concepto y el esquema de sistema político que nos había propuesto David Easton, podremos simplificar un poco mejor esa enorme complejidad que hay detrás del proceso político y podemos ver que la política en el fondo es esa interacción entre gobernantes, gobernados y las decisiones que producen los gobiernos. Depende en qué elemento de esta cadena nos fijemos, proporcionaremos o daremos más importancia a unos elementos que a otros y esto también nos explica cómo se estructuran hoy los estudios políticos. Hay una forma de clasificarlo en tres grandes apartados. Por un lado, podemos identificar aquellos estudios de la teoría política que se dedican a tratar de entender cuáles son los principios, los conceptos, los valores que hay detrás de toda esa cadena de representación entre gobernantes, gobernados y decisiones. Luego hay un gran campo, que es de hecho el campo principal de la ciencia política, que es el estudio de la denominada política comparada y que trata de analizar el funcionamiento del sistema político desde cualquiera de las perspectivas o elementos que lo componen. Por último, hay un gran campo, que es el de las relaciones internacionales y que lo que analiza es no los elementos del sistema político, sino la interacción entre sistemas políticos, el funcionamiento de la arena internacional o supraestatal, aquella que está más allá del sistema político. El primero de estos campos, el de la teoría política, es de hecho, adoptando el enfoque de la teoría normativa, es el que resume la larga tradición de estudios de pensamiento político que ya he mencionado en otras ocasiones. La teoría política ha sido relevante en el desarrollo de la ciencia política porque nos informa sobre los conceptos, sobre las teorías, sobre los discursos que hay detrás de la acción política. Hay diversas etapas, hasta los años 30 y sin entrar ya en lo que denominé en otro momento la prehistoria de la ciencia política, tenemos algunos ejemplos de estudios, de referencias sobre la teoría política. Ahí está ese estudio de George Sabine sobre la historia de la teoría política, publicado en 1937 y desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, y que lo que nos recoge son cómo los diversos autores han ido haciéndose preguntas políticas en cada contexto histórico, tratando de mantener un hilo común, una tradición común sobre el pensamiento político. Después de los años 30, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron una serie de estudios que pusieron en cuestión la racionalidad de la teoría política, pusieron en cuestión que hubiera una línea de conexión que pudiera vertebrar todo ello, y en cambio se centraron en cómo plantearse la interacción entre los estudios y el contexto de los autores que los crearon. Ahí tenemos que citar autores como Leo Strauss o como las críticas al conductismo que se hacían desde la escuela de Frankfurt y que trataban de cuestionar esa racionalidad emergente en el ámbito de las ciencias sociales. A partir de los años 70, y para contrarrestar un cierto declive de la teoría política, emergieron nuevos autores que revolucionaron en cierta medida la manera de estudiar el pensamiento político, de hacerse preguntas políticas políticamente. Ahí tenemos autores como John Rawls, que creó la teoría de la justicia, que es una obra de pensamiento político que desde la teoría política ha condicionado las decisiones de gobiernos y gobernantes durante décadas. Hemos tenido también los estudios de Quentin Skinner, renovando la perspectiva de los estudios tradicionales de pensamiento político. Estos cambios que se han dado a lo largo del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, nos llevan a un panorama en el cual hoy podemos distinguir cuatro grandes subáreas del pensamiento político. Por un lado, está lo que podemos denominar historia del pensamiento político y que se corresponde esencialmente con la asignatura, con este nombre que damos en el grado de Ciencia Política de la Universidad de Valencia. La historia del pensamiento político nos recorre los autores y obras que han ido marcando la historia de nuestra reflexión. Por otro lado, tenemos el que se conoce como análisis de los conceptos políticos, que son estudios que, en vez de analizar obras y autores, se centran en una perspectiva más transversal, tratando de pensar conceptos como la libertad, la igualdad, la representación, etc. Hay un tercer subcampo, que es el de la teoría normativa, que se centra sobre todo en analizar cuáles son los argumentos y las ideas que deberían condicionar el comportamiento de los actores, de gobiernos y de representantes, si quieren tener en cuenta las finalidades que pretenden conseguir. Como he mencionado antes, autores como John Rawls, Isaiah Berlin, más recientemente David Hill, han mostrado cómo determinadas teorías pueden tener más o menos problemas a la hora de conseguir los fines, dependiendo de los medios que utilicen y de los conceptos y los argumentos en que basen esa reflexión. Por último, tenemos lo que se puede denominar la teoría política empírica, que es esa gran rama que surge a partir de los años 50 con la revolución conductista y que se trata de una teoría aplicada, de una teoría empírica, que es esa teoría que permite analizar empíricamente los estudios de la política comparada y que desde esa perspectiva hace de puente entre la teoría clásica, la teoría política clásica y los estudios esencialmente empíricos. El segundo campo, que tiene que ver precisamente con estos estudios empíricos, es el de la política comparada. La política comparada es un concepto que puede entenderse de diversas formas. Por un lado, podemos entenderlo como una subdisciplina o como un subcampo de la ciencia política, que es como ahora lo voy a tratar, y en el cual se resumen todos los estudios empíricos que se enmarcan en el análisis del sistema político. Hay un segundo sentido, que es la política comparada entendida como estudio de área y que se centra en analizar las dinámicas políticas comparando diversos países y, a partir de ahí, de esa comparación, obtener conocimiento. Por último, la política comparada también se puede entender como una metodología, como un sistema, un uso de herramientas conceptuales y de técnicas que permiten, al realizar esa comparación, obtener unos determinados conocimientos empíricos. La política comparada entendida como subdisciplina se desarrolla, como he mencionado en otra ocasión, a partir de los años 50, aprovechándose del giro que produce el giro conceptual de la revolución conductista, ese análisis de la política basado en términos individuales y que permite ser trasladado fácilmente a entornos muy diversos. Con ello también se podían responder preguntas que estaban emergiendo en el contexto de los años 50 y 60, que era entender cuáles eran los condicionantes de las democracias, cuáles eran los requisitos para que muchos países que no eran democráticos pudieran convertirse en democracias y cuáles serían las consecuencias de las democracias en aquellos países que ya habían alcanzado esa situación. En ese sentido, el contexto de la descolonización política, por un lado, de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética y los países que estaban alineados con cada uno, pero también la creciente preocupación por el desarrollo económico, perdón, por el desarrollo humano, por los problemas medioambientales, etcétera, hicieron necesaria una reflexión basada en el análisis comparado entre diversos países. Por eso, la política comparada es esencialmente una línea de investigación empírica, donde lo que quiere analizar son países distintos y ver las diferencias y similitudes que emergen entre ellos y las consecuencias que esto te puede traer. Esto se puede aplicar a todo tipo de objetos, desde el Estado, los actores colectivos como partidos políticos, instituciones, gobiernos, parlamentos, pero también toda la tradición de estudios individuales sobre actitudes y comportamientos, así como evoluciones generales del sistema político. Podemos analizar cuál es la evolución de las democracias, sus factores y sus consecuencias y sus consecuencias y con ello también podemos obtener conocimientos sobre el rendimiento en el funcionamiento de los sistemas políticos y las consecuencias de las decisiones. La última subdisciplina que ha ganado tanta importancia que en algunas universidades, en algunos países, se la considera casi como una disciplina autonomizada de la ciencia política, son las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales se dedican al estudio del proceso político más allá del Estado. Trata de analizar la arena internacional según como ésta se entienda. Surge en el contexto de la Primera Guerra Mundial y tiene como objetivo entender cómo se produce la guerra y cómo se producen los intercambios entre países que llevan a ella y en qué medida esto se puede evitar. Hay, por lo tanto, una voluntad explicativa de las interacciones entre Estados, pero también hay una voluntad de explicar la relación a nivel supraestatal entre la política y otras áreas importantes, sobre todo la economía. Recientemente han ganado mucho peso dentro de estos estudios el interés por los derechos humanos, entendidos tanto como un fin a conseguir como también como una variable que nos puede ayudar a entender elementos del desarrollo de las democracias y de sus objetivos. Hay diversas perspectivas dentro del campo de las relaciones internacionales. Algunas son comunes, algunos enfoques y teorías son comunes con los de la política comparada, pero otros son específicos. Ahí tenemos que distinguir, por ejemplo, la diferencia entre realismo y liberalismo, entre el enfoque realista y el enfoque liberal o el enfoque idealista. Estos enfoques, por ejemplo, nos ayudan a entender cuando en situaciones de conflictos bélicos, si hemos de centrarnos en explicar por qué surgen esos conflictos, asumiendo que probablemente muchas veces son inevitables, según de qué contexto partimos, o bien si adoptamos con el enfoque idealista una voluntad más explícitamente intervencionista para evitar que se produzcan conflictos políticos, conflictos bélicos o situaciones de desigualdad extrema. Esperamos que esto os haya sido interesante y os esperamos en la próxima lección.